9-1-1. La casa está inundada. Por favor, necesitamos ayuda urgentemente. Ahora no podemos ayudarle debido al huracán. Estoy en una silla de ruedas y el agua está entrando en la casa. ¿Pueden enviar una almudancia para ayudarme? Necesito ayuda. Todos los vecinos se evacuaron y no queda nadie. Por favor, dígame qué hacer. El techo se dio y vamos a morir si no recibimos ayuda. Señora, lamentablemente ahora no podemos enviar a nadie debido a la tormenta. Gracias.